Esta pendiga es el enmascarado X con ustedes una vez más para otro review ok vamos a leer el versículo para aprender y seguir aprendiendo de ellos ok vamos a ver en Mateo 7 14 dice pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran so aquí está hablando la palabra de Dios que este es prácticamente un warning como diciéndonos por cual camino te quieres ir you know a veces nos vienen y nos cuentan nos dicen cosas de por desde si o por desde acá pero la decisión es tuya so y ahora quien es el camino el camino es Jesús ahora que estamos en la cuaresma ya no sé si ya comenzamos la cuaresma pero es 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 para reflexionar y y saber y reconocer quién es Jesús y qué fue lo que hizo él para por nosotros porque él murió por nuestros pecados so nada más él es el camino hacia Dios a una vida eterna una vez que lo aceptemos por eso fue crucificado porque no lo aceptaron ok no lo aceptaron no creyó en él no creyeron que él era el rey porque ellos estaban esperando un rey ok los de Israel él venía por su gente pero no creyó en él so la la salvación se abrió para todo el mundo y él es la única puerta el único camino bueno si reconocemos quién es él si buscamos su perdón si buscamos si buscamos ser guiados por él si nos permitimos que el espíritu sea quien nos guíe ok so yo simplemente les digo hay que buscar de Dios y él siempre nos va a perdonar ok y el único camino para llegar al cielo un día después de que nos muramos cuando Jesús vuelva a regresar él va a reconocer que nosotros lo aceptamos en nuestro corazón so él es la puerta y el camino ok porque dice aquí pero estrecha es la puerta y angosto es el camino que conduce a la vida y son pocos los que la encuentran ok so que es lo que queremos nosotros queremos siempre andar entrar por una puerta amplia si o no una puerta amplia donde libres de hacer lo que queramos libres de hacer todo pero cuando de verdad hacemos lo que Dios manda entonces nos limitamos de hacer cosas que no son buenas para nuestra vida para nuestra alma y más que nada porque estamos en contra de Dios por eso so la puerta angosta angosta es la mejor ok so ahí les dejo con eso buscar de Dios él es el camino Jesús es el camino a la salvación y a la vida eterna ok ahora vamos a comenzar con el review ok so ahí lo dejamos amén 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 y amén so en esta ocasión vamos a a a traer han andado buscando estas webs incluso ya salió la segunda y que la tercera pero aún ni siquiera he completado la primera la web de los de master of the universe so aquí tenemos a Tila como la pueden ver ya sé que hay muchos reviews pero ya saben que uno anda buscándolas para poder hacer un review todo completo pero pues nunca las encuentra uno pero aquí están las distribución por Mattel so esta cosa mucha gente las abre por aquí con cuchillo y todo pero lo que yo hago es esto si easy easy ok esta viene con un con el libro supuestamente es el mismo libro de todos so no tiene caso que tengas muchos libros de la misma del mismo character o de la misma historia so y aquí está Tila Tila trae su arma ok aquí atrás vamos a romperlo con todo eso y aquí está su báculo así es como se le llama verdad báculo y el escudo ok y aquí está ella vamos a sacarla porque me gustaron estas figuras si me gustan los vintage todo eso pero no me gusta porque no tienen articulaciones y a mi lo mejor para mi son yo soy de lo de las articulaciones esta la puedes posar puedes ponerla de ciertas maneras si y tiene tiene articulación en sus hombros en sus codos y y en las manos wow incluso tiene la que es así si wow ahí está si tiene su articulación en la wow en la en los tobillos que que hasta incluso tiene el enco el enco pibet que le llaman wow magnífica aquí si tiene su aquí se ve su carita ahí está y en con con su backlog no sé por qué ponen tan duro esto ok aquí está ok aquí están están los dos so ahora vamos a ponerle su backlog aquí la tenemos a ver ahí está a ver si no dura mucho el video porque últimamente como que estamos durando demasiado y aquí está su escudo wow se agarra muy bien eh agarra tiene su mano así como tipo empuñada ok ahí está ahí está la primera wow magnífico ok déjame permito déjame y saco primero mejor el tigre el battle cat ok lo pongo por allí la nueva el battle cat de himan wow aquí tiene toda la web primera que tenía ya nada más me falta esta como se llama evil link ok aquí tenemos el battle cat boom ok el battle cat ahí está yes ahí estamos ahí estamos ahí se va la basura eso que no lo queremos so aquí está miren está muy precioso incluso el otro día estaba viendo el vintage allá en una tienda lo cual a veces lo he visto a 30 dólares 75 pero la verdad prefiero este está bien el otro incluso creo el otro se mira más pequeñito pero aquí está tiene su su casco ok su casco tiene su montura se le puede quitar aquí tiene su para quitársele si wow de verdad que está fantástico ok además también tiene sus articulaciones eh articulación en su cabeza wow mira y aquí en el cuello también para que lo levantes y bajes tiene sus articulaciones en los pies sus manitas aquí en los hombros wow sus pies incluso la cola también si la levanta la baja wow 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 está super fantástico ok ahora vamos a ponerlo ahora aquí ok 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 smoky ahí está ahí está aquí lo tenemos y ahora le ponemos su casquito ahí está ok este lo ponemos por aquí ahí está ahora ponemos aquí Attila ahí está ok next next a ver este es el último que agarré de esta web a ver pero vamos a ver men are men at arms y aquí está wow si y también viene con el mismo libro pero lo cual no importa ese aquí estamos ok y men are viene con su lo que es su parte de los brazos ok a ver vamos a sacarlo para que no te tan solita esta chila para ponerlo por un ladito ok esto se ve por acá aquí lo tenemos wow y también tiene la misma articulación como le ven el bigotón ese bigotón tiene su su pechera como se le puede llamar esta acá tiene para que se le zafe se lo quiere quitar y lo bonito es de que le puedes quitar las manos también a todos estos y intercambiar ahí si tú quieres jugar con tus monitos ya sabes se puede se vale ya que somos niños de vuelta cada vez que agarramos nuestros monitos y a ver o quien o quien está en desacuerdo sacamos nuestros bebés nuestros niños ok y más que nada para poder jugar con ellos yo le llamo jugar porque prácticamente uno como juega al hacer esto uno está jugando estás estás divirtiendo te estás este te estás este eh pues estás teniendo estás teniendo diversión ok estás teniendo mucha diversión por eso pero bueno esto lo voy a dejar aquí porque luego tardo mucho en ponerlo para no aquí tiene toda su armadura sus el hombrero trae aquí su muñeca en su mano trae su su báculo no sé cómo se le puede llamar este pero bueno aquí lo tenemos ok a ver déjame permíteme dejo vuelvo ok ok aquí lo tenemos ok a men at arms men at arms aquí lo está el bigotón muy bonito precioso ya le puse su armadura su brazo en su brazo ok ahí lo tienen wow fantástico su espinillera si se le puede llamar eso verdad espinillera ok y ahora vamos a seguir con esta la bestia beast men aquí lo tenemos a beast men ok aquí está vamos a sacarlo ok roki ok roki smoky ahí está aunque nos deje sacar bien estas cosas aquí están sus su armadura también como pueden ver ok ahí están y aquí está beast 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 ok ok roki ok roki smoky ahí ahí lo tenemos ok so está fantástico está bonito so ok so déjame déjale le pongo su armadura ok ok y aquí tenemos a beast man beast man aquí como lo pueden ver con su pecherita su látigo y su armamento acá los hombros las sombreras so aquí lo tenemos a beast man ok y prácticamente pues tiene la misma la misma articulación que los demás ok lo cual puedes posarlo puedes ponerlo de diferentes maneras so vamos ahí vamos con el que sigue vamos ahora con esta es el que el de la creo que es la segunda web es la segunda web creo que sí I don't know I'm not sure pero ya this is new for for 21 aquí lo tenemos y este si trae otro libro diferente esta web trae en la portada del del libro trae a Skeletor ahí estamos ok eso ahí está vamos a ver ok este es Sorak Sorak es un personaje que cuando mire las caricaturas me agradó como es él es una persona muy fuerte también es una un powerful character también él aquí lo tenemos tiene su pecherita atrás tiene donde se le puedes salir puedes desatarlo y sacarlo su cara está bonita como la estilo de los vintage ok también está muy bonito la misma articulación en los hombros puedes quitar las manos intercambiarla y aquí tiene su arma ok ahí está ahí está este vamos a ponerlo por aquí ups vamos a ponerlo por aquí sin que te caigas ok ahí está ahí está Sorak y ahora a ver vamos a a Skeletor ahí está Skeletor tengo un Skeletor Vintage He-Man este ¿cómo se llaman esos otros? Mecha-Nec el otro ¿cómo se llama? Kamih-Man ok pero nomás para la historia los tengo para tenerlos como de ejemplo de cómo eran antes y cómo son ahora ok pero ahí están y aquí viene Skeletor con con su báculo ok aquí está con su báculo ahí está el chivito ok y ahí viene su espada según esta se pega con la de He-Man ahorita vamos a tratar ok aquí está vamos a sacar a Skeletor ok 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 super este también está bien fantástico ¿eh? ¿qué onda? ¿qué onda? ahí está ahí lo tenemos está como que dice ¿yo qué? ¿yo qué? ahí está otra pieza también super fantástica de este me gustaría tener una hacer una un build a figure no I mean un build a army hacer un army de puro Skeletor so me encantaría yo pienso que van a bajar bien alto de precio porque en las tiendas de estos y He-Man hay así bastantes muchos exageradamente ok so aquí le tenemos su chivito ok ahí está le ponemos aquí ok y su espadita ahorita la vamos a tratar con He-Man ok vamos a verlo Itsy Bitsy Itsy Bitsy libro ok aquí a verlo a verlo a ver aquí tiene sus armas ok me encanta que vienen sus armas en su en su en una bolsita y la verdad vienen bien amarradas como parece que ahí se van a quedar ok pero algo bueno no se pierden no se caen no se rompe el empaque y se puedan caer ok so aquí viene He-Man con su escudo su espada se ve un poco chuequita pero ahí está y su hacha ok so vamos a sacarlo a ver ya lo quebré ah que te crees no es cierto se puede desconectar y despegar y ponerse a otros ok recuerden eso so aquí lo tenemos aquí está He-Man este camarada está fuerte si o no está bonito la cara estaba diferentona a la de antes pero si le vemos si le vemos bajita la tiene el parecido como quiera pero ya en una manera siento que lo que le pusieron muy la pintura de los ojos muy grande fueron las cejas si le hubieran puesto un poquito más delgaditas si se vieron de parecer al He-Man del Vintage porque porque los ojos no miren no miren las cejas y miren los ojos nada más se parece so si le si la ceja las tuviera más delgaditas más delgaditas si se pareciera ok so ya so ok aquí lo tenemos vamos a armarlo porque ahorita se va a agarrar se va a agarrar con con esqueleto ok so aquí le pongo su hacha ok y aquí lo tenemos precioso lo recomiendo en serio si todos los que recordamos estas caricaturas ya en los ochentas ok cuando no teníamos tele muchos de nosotros y que íbamos a a verlas a a la casa de los camaradas de los amigos y ya después si uno uno iba con mucho miedo hasta la casa en las noches cuando a veces nos tocaba verlas en las noches ok so aquí estamos y las las dos espadas supuestamente se conectan so so ahí están mira conectaditas fantástico ok ahí están las dos ok so so estas son todas las que he conseguido hasta el momento de masters of the universe so web 2 en web 3 ya están en la venta pero no han llegado aquí a las tiendas nada más nada más el que encontré fue sorak que este es de la web no decían de la 2 o de la 3 pero ya al mínimo tengo uno ok so nos estamos viendo si me cuidan mucho Dios los bendiga recuerden ok buscar el reino de Dios y su justicia y todo esto todas estas cosas del mundo tus gustos tus deseos se te darán como de ñe de dura ok amén amén y amén nos vemos suscríbanse a mi a mi youtube channel y ahí nos estamos viendo ok bye bye